Música Vale, vale, vale amigos Les tengo una muy buena noticia Aquellos amantes de las cosas gratuitas De Fortnite Battle Royale Además de aquellos que les gustan estar cumpliendo Desafíos, ya que A partir del 24 de Julio Van a estar disponibles lo que son 4 nuevos desafíos y a la vez 4 objetos completamente gratis Gracias al aniversario Del 1 año de Fortnite Battle Royale Ahorita les explico más detalladamente A que me refiero Bueno, estos son los 4 desafíos nuevos Que van a estar metiendo el 24 de Julio Únicamente exclusivos Para esta celebración Bueno, el primero de ellos sería jugar únicamente 14 partidas, no importa Si ganas, no importa si mueres al principio De la partida, únicamente tendrías que estar Jugando 14 partidas, al momento de que Lo hagas, tendrías 5000 De experiencia completamente gratis Ahora, el segundo desafío Sería causar 1000 de daño A nuestros oponentes Cuando cumplas este objetivo Nos estarían dando lo que es Un emoji, un emoticono De un móvil Con la vela del primer año De aniversario de Fortnite Battle Royale El tercero y penúltimo desafío Que tendríamos Sería bailar Enfrente de 10 pasteles de cumpleaños De Fortnite Battle Royale Ya saben que siempre sacan Desafíos similares a esto Lo que es, por ejemplo Que teníamos que encontrar 10 patitos de hule Bailar en frente de cámaras Diferentes Y por ejemplo Pintar lo que eran Carteles, pósters de Omega Y Carburo Así que esto es un ejemplo Claro Tendríamos que encontrar Lo que son 10 pasteles repartidos Por todo el mapa De Fortnite Battle Royale Bailar en frente de ellos Y ya estaríamos cumpliendo Este objetivo Este desafío Cuando lo hagamos Nos serían el graffiti Que estamos viendo ahorita En pantalla Bueno Si ustedes logran Completar estos 3 desafíos Nos estarían otorgando Lo que es Una mochila de pastel De cumpleaños Es la calidad rara Estos objetos Más bien Estos objetos No los van a estar sacando Después a la venta Son exclusivos Únicamente Por el cumpleaños Por el primer año De Fortnite Battle Royale Así que si quieres Tener estas cosas Exclusivas Pues estaría bien Que lo estarías jugando Les recuerdo Que esto está A partir del El 24 de julio Pero esto no es todo Amigo Ya que si tú también Tienes salvar al mundo Si juegas esta modalidad Pues también está aplicando Lo que es el aniversario Para esa modalidad Ya que si tú estás jugando Salvar al mundo Tendrías lo que es Un héroe especial Del aniversario Únicamente se podría conseguir Durante este tiempo Además de que te estarían Dando boletos Para comprar Ya más de cumpleaños Del aniversario De Fortnite De salvar al mundo Así que Este aniversario Del primer año Pues ya saben Está a partir Del 24 de julio Además de que Son cosas exclusivas No las vas a poder Obtener Para nada Después ¿Vale? Solo quería aclararles Eso Pero si quieres Todo esto Olerlo más detenidamente El link de donde saqué La información Te lo voy a estar dejando En la descripción Del video Así que espero Que te haya gustado Y ha sido todo Por mi parte Muchas gracias Amigos por estar aquí Conmigo Te has notado Del video Y por todo el tiempo En el canal Nos vemos En el próximo video Bye No olvides que Porque el link que dejes Es un pecado Menos A tu lista ¡Suscríbete al canal!